Amigas y amigos guanajuatenses, les habla Diego Sinué, gobernador del Estado. Hoy quiero dirigirme a ustedes para decirles que Guanajuato sigue avanzando como un Estado líder en materia de gobernabilidad y respeto a la ley, manteniendo siempre un trato civilizado y un diálogo constante con las organizaciones sociales y políticas. Por ello, quiero agradecer el excelente trabajo que ha desarrollado al frente de la Secretaría de Gobierno al licenciado Luis Ernesto Ayala Torres, quien hasta el día de hoy ha desempeñado esta responsabilidad. Luis Ernesto, gracias por todo lo que has hecho por Guanajuato. Ten la seguridad que evaluamos mucho tu trabajo, tu esfuerzo y tu dedicación. Te deseo mucho éxito en tus nuevos proyectos. Quiero agradecer al señor gobernador licenciado Diego Sinué Rodríguez Vallejo la confianza que depositó en mí durante el tiempo que desempeñé el cargo. Gobernador, siempre encontré en ti apoyo, respeto y generosidad. Mi agradecimiento hoy y siempre. Y para ocupar la Secretaría de Gobierno, una vez que su licencia como legisladora sea aprobada, he decidido nombrar a la licenciada Livia Denise García Muñoz Ledo. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de la Salle Bajío y tiene una maestría en Derecho Constitucional y Administrativo. Tiene una amplia trayectoria profesional y política. Fue diputada local y presidenta del Congreso del Estado. Cuenta con todos los atributos para desempeñar eficazmente el cargo. Livia, bienvenida. Te instruyo a que sigas manteniendo un diálogo respetuoso y constructivo con todos los sectores políticos y sociales en favor de la gobernabilidad de nuestro Estado. Yo quiero agradecer al gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo la confianza a esta oportunidad para servir a Guanajuato. Manifestar mi compromiso para poner todo mi esfuerzo y mi capacidad en favor de las y los guanajuatenses. Es una responsabilidad que asumo con mucho gusto y con mucho orgullo. Son cambios para seguir manteniendo y avanzar más en la estabilidad y la paz social de nuestro Estado para seguir haciendo de Guanajuato la grandeza de México.